¿Para qué estamos hechos? La verdad que teníamos un rival al frente, un rival fuerte, el actual campeón del fútbol salvadoreño y creo que teníamos que hacer respetar nuestra casa. Como les dije hoy, ya se llegan los cuartos, se vienen las finales. Creo que tenemos que demostrar qué es lo que quiere Alianza para poder llegar a jugar las finales. Ha habido partidos que no hemos podido desarrollar el juego que nosotros queremos, pero hoy era un partido especial, era un clásico con faz, un equipo con una muy buena nómina, pero creo que Alianza durante todo el partido siempre quiso salir a demostrar lo que nosotros queríamos y para ganar nosotros sabíamos que teníamos que atacarlos, así que creo que es un buen partido jugado por Alianza frente a un gran rival. Profesor, buenas noches, le saludo a Alejandro Americanos para Alianza Radio. Profesor, se va satisfecho en el partido de esta noche y para Michel puede ser su situación con las elecciones nacionales. ¿Qué posibilidad de volver ante el micro que está mostrando? Y profesor, ¿usted podría dejarle un mensaje quizá al seleccionador nacional ante el gran torneo que está haciendo Michel Mercado y que por ahora no ha sido tomada en cuenta quizá? Me repites la pregunta que me hiciste. La primera, si se va satisfecho. La segunda, sobre algún mensaje para el entrenador nacional ante el gran trabajo que está haciendo Michel Mercado y que por ahora bueno, la verdad que nosotros satisfechos lógicamente porque se le ha ganado a un gran rival como lo es el Deportivo FAS. Entonces, tiene uno esa tranquilidad. Ya el tema de la selección, el profe Hugo es la persona indicada para él ver en qué momento va a llamar a todos y cada uno de los jugadores que estén a disposición de él. Así que, él, su cuerpo técnico deben estar analizando. Se viene un compromiso fuerte de la Copa de Oro y creo que deben estar analizando cuáles son los jugadores que van a llevar, que van a convocar. Lo único que le puedo decir al profe Hugo es que las puertas de alianza y los jugadores de alianza siempre van a estar a disposición de la selección nacional y desearles siempre lo mejor. El funcionamiento, al igual que la intensidad, lo han dejado satisfecho esta noche, profe. Bueno, como les dije, el grupo tenía que trabajar. Técnicamente creo que nosotros demostramos con un gran trabajo en zona de volantes, en zona de recuperación, era recuperar y tratar de no levantar la pelota, era siempre tratar de colocar la pelota al piso. Y creo que en el momento en que el profe nos lleva a Clavel a esa posición, pensé en ese momento que el partido se nos podía llegar a dar por esa banda porque pensé que con la salida de Iskne, de Castro, no iban a tener mucha más salida por ahí. Entonces, era de meterle sombre rápido, sombre fresco, por eso sacamos a la cabrita, metemos un hombre como Rivas, entero, cambiamos de posición a Michel y creo que ahí es donde nosotros nos empezamos a hacer fuertes atacándolos por las manos. ¿Y qué puede sacar del juego de Emerson Mauricio que hoy ingresó también esta situación de los grupos en la venta? Bueno, todos los partidos son diferentes, todos los partidos, uno los quiere jugar de igual manera, pero siempre salen totalmente diferentes, siempre hay cosas por mejorar. Hoy también nosotros cometemos algunos errores y creo que para eso está el trabajo nuestro de corregir en la semana, de mostrarle a los jugadores los errores que veníamos cometiendo y hoy creo que era el día frente a un gran rival, frente a una gran fiesta, nos había acompañado la hinchada que se merecen este triunfo frente a estos grandes equipos y creo que entregamos todo dentro del terreno del juego como lo hicieron los jugadores, por eso las felicitaciones todas para ellos. ¿Y lo de Emerson ha visto su decisión en la terreno? Emerson bien, bien, entró bien, con buena movilidad, es un jugador que gana bien en el juego aéreo, nos ayudó, siempre nosotros queríamos tener una torre más y creo que su comportamiento como el de resto de los jugadores es muy bueno. Profe, buenas noches. Profe, esta es una victoria trabajada con paciencia de parte de Alianza, ¿cree que fue la mejor virtud la paciencia? Bueno, yo creo que era un partido de mucha concentración, era un partido de manejarlo con mucha inteligencia, más que todo. Era, de pronto, en un principio, a los dos o tres minutos ya teníamos a un volante central con tarjeta amarilla, entonces era no ir a caer en esa trampa de pronto, de ponernos a pelear, de ponernos a ir fuerte por todos y cada una de las disputas de los balones y olvidarnos de lo que nosotros queríamos, que era tener una buena posesión de balón y de esa misma forma poder pasar en transiciones rápidas en ataque. Entonces, creo que un partido bien manejado, con mucha inteligencia, con mucha concentración y se mejoró muchísimo hoy en la parte del juego aéreo.